Si supieras la angustia que tengo y el dolor que hay en mi Si supieras cuanto estoy sufriendo hoy que no estas aquí Cada noche por mas que lo intento no me puedo dormir Y me paso las noches llorando o pensando en ti Si supieras cuanto estoy luchando por sobrevivir Si supieras cuanto me haces falta para ser feliz He tratado de una de mis maneras dejarte de amar Yo no encuentro la maldita forma que me haga olvidar de ti Si supieras que aun vives en mi Cada noche por mas que lo intento no me puedo dormir Y me paso las noches llorando o pensando en ti Si supieras cuanto estoy luchando por sobrevivir Si supieras cuanto me haces falta para ser feliz He tratado de una de mis maneras dejarte de amar Yo no encuentro la maldita forma que me haga olvidar de ti De ti Si supieras que aun vives en mi Si supieras que aun vives en mi Si supieras que aun vives en mi Afinado